Hola, soy Fernando, mi asesor financiero financiero, mis pasiones, soy un piloto de aeropuerto, capítulo de aeropuerto, skydiver, adorador, lover y chef. En mi canal, comparto con vosotros algunas de mis aventuras con mi familia, amigos y colegas. ¡Encontré! Soy Fernando, asesor financiero de profesión, piloto de avión, capitán de barco, paracaidista, amante de la vida al aire libre y cocinero por pasión. En este mi canal, comparto con ustedes algunas de nuestras aventuras con familia, amigos y colegas. ¡Disfruten! ¡Suscríbete al canal! Muy buen día a todos, café en mano, vamos a hacer algo diferente hoy, un poco de ansiedad, porque la verdad que es algo que no había hecho anteriormente. Hoy nos toca el esquí. Son las 8 de la mañana en Whistler y vamos por un día completo de esquiar powder, nieve, polvo en helicóptero para llegar a donde solo se puede llegar volando. Así que les contaré durante el viaje y a ver qué sale. Que todo salga fantástico, un gran abrazo. Y miren quiénes están acá, los de Fer. Tabla ancha 105 para poder flotar bien en el powder. ¡Gracias! 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 ¡Goldenרים, ¡Gracias y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!